El valor principal del programa es atender a las necesidades de un sector de la población que ha estado históricamente excluido de la cultura y que ha sentido que los patios de butacas no estaban hechos para ellos. Abrir las puertas de los teatros para que todas y todos puedan acceder y participar de los debates que proponemos desde la institución no puede más que mejorarla, pero sobre todo es útil para que los que hacemos teatro recordemos al mirar a nuestros patios de butacas que la sociedad es muy diversa, es muy compleja y que eso tiene que estar reflejado en las historias que contamos encima del escenario. En definitiva es la mejor forma para recordar a todos y para decir que en la cultura todos contamos. El estar junto con otras personas, que sabes que compartís experiencias y problemáticas similares, sobre todo el cada vez ir quitando trocitos del estigma social que hay, te hace ser cada vez más natural, aprendes además a determinados tipos de juego, los compartes. Yo creo que todos tenemos una importante responsabilidad a la hora de luchar contra la exclusión. No dejar a nadie atrás es el lema de nuestra entidad, de la Fundación La Caixa, que se manifiesta en programas y desde la acción cultural en programas como Art for Change, Arte para la Mejora Social, y desde la red de centros, Caixa Forum y Cosmo Caixa, trabajamos día a día para hacer más accesibles nuestras actividades. Las organizaciones que trabajamos en IAPN Madrid, que acompañamos a personas que están en situación de vulnerabilidad social, pues fundamentalmente intentamos cubrir necesidades básicas, atender derechos de vivienda, de educación, de salud, y experiencias como esta, donde se democratiza el acceso a la cultura y se contribuye a que uno de los derechos, que quizás menos trabajamos en las entidades, pueda ser efectivo y atendiendo sus necesidades, pues es fundamental. En la Escuela Superior de Música Reina Sofía organizamos más de 300 conciertos al año, y el 80% de ellos son gratuitos, pero sabemos que la gratuidad no es suficiente para que se acerquen los colectivos más vulnerables. Hay que acompañarlos en este proceso y buscamos que no sea solo la organización, el equipo de producción los que participemos en ello, sino también nuestros alumnos, que son los intérpretes en estos conciertos. Buscamos concienciarles sobre la importancia de la diversidad y la inclusión para que se lleven esto durante toda su carrera como músicos profesionales. La información sobre los requisitos de accesibilidad que se cumplen en las opciones de cultura de la ciudad de Madrid es un factor clave para que la persona con necesidades de accesibilidad pueda decidir autónomamente la planificación de su ocio dentro de su día a día. Desde luego nos habíamos planteado muchas medidas en términos de accesibilidad al edificio para aumentar la diversidad de los públicos que pudieran entrar, pero siempre lo enfocábamos de una manera muy arquitectónica, muy de entrada a este edificio tan difícil. Sin embargo, creo que es muy importante, como hace Acerca Cultura, pensar en una accesibilidad de todos los colectivos, incluso los más desfavorecidos, a una oferta cultural rica y eso puede tener un impacto tremendo para mejorar la vida de esos colectivos y de esas personas. El que cada persona con discapacidad intelectual pueda disfrutar de la oferta cultural ordinaria es resultado del convencimiento del Movimiento Asociativo Plena Inclusión de que la cultura es un vehículo para la inclusión y del intenso trabajo para establecer alianzas con el sector cultural, público y privado que lo hagan posible. Valoramos muchísimo de esta propuesta el hecho de que se crea un espacio, aunque sea desde lo virtual, donde podemos entablar diálogos, intercambios y podemos practicar aprendizajes a dos niveles. Por un lado, con organizaciones, instituciones que ofrecen cultura, como el Museo ICO, y que se enfrentan a hacer sus espacios accesibles cada día, y por otro lado, y al mismo tiempo, con entidades, con organizaciones civiles que representan a una ciudadanía que todavía no habita, ni disfruta, ni experimenta los espacios de cultura. Las personas con discapacidad psicosocial pertenecen a un colectivo vulnerable y especialmente estigmatizado. Para estas personas es muy importante poder acceder y desempeñar plenamente sus derechos como ciudadanía, y esto solamente pueden hacerlo a través del desarrollo de roles que sean valiosos para sí mismas y para la comunidad. La inclusión, la participación ciudadana, el empleo digno y de calidad, y un ocio que sea accesible, asequible, normalizado y de calidad, como el que ofrece Acerca Cultura, y que ponga en un lugar preferente la cultura y la diversidad. Que la cultura sea accesible e inclusiva. Y cuando hablamos de estos términos, nos referimos a que se garantice el derecho al acceso a la cultura de todas las personas. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede sin disfrutar de nuestros cines, de nuestros teatros, porque no sea accesible para las personas con discapacidad, o por una cuestión económica debido a los altos precios. Por eso, aplaudimos iniciativas como la Acerca Cultura, para que, en definitiva, la cultura sea de todas y para todas las personas. Acerca Cultura, para que, en definitiva, la cultura sea de todas las personas. Acerca Cultura, para que, en definitiva, la cultura sea de todas las personas.